Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Pues aquí está un video más amigos de aquí de Pues de aquí de la casa, este video lo estoy haciendo aquí en la casa Lo voy a editar, quería hacer un en vivo Pero todavía no, este no hallo como ponerlo Vertical para poder hacer el en vivo Solamente lo tengo que hacer horizontal, ya le anduve moviendo aquí al teléfono Pero No logré ponerlo en En vertical Entonces lo voy a editar el video, entonces lo voy a hacer editado Y pues este video que les quiero hacer Es este, porque yo sé que algunos están pendientes De videos Les quiero explicar de por qué no he hecho videos en la semana Una de las razones por las que no he hecho video Es porque he andado ahorita batallando con mi Winstar Este hay alguna, algunas personas que me han estado pidiendo de las colonias, de las calles Y pues no he estado, no he podido grabar por esa cuestión Toda la semana, he andado batallando con mi Winstar Y así es amigos Pues aquí el clima está bastante Está haciendo mucho calor Yo estoy con el abanico Ahorita lo bueno es que aquí en Orales Miren con un abaniquito Aquí la puede pasar uno Pero me están comentando que en Finis Está haciendo mucho más calor que aquí en Tuxón De hecho en Sinaloa No se puede estar con un abanico como aquí Este, allá está más fuerte Y el calor en Sinaloa Es más húmedo Pues lo bueno es que allá hay playas, ¿no? Y hay ríos Y también les quería comentar Acerca de los terrenos Me han estado incluso hablando Me han estado preguntando Acerca de los terrenos Y la verdad ahorita Si hay terrenos disponibles En Villaseñor Hay terrenos en El Porvenir En Las Alamedas Si ustedes están interesados En algún terreno Háganmelo saber Pídanme el número de algún vendedor Y yo se los hago llegar Y también tengo el teléfono De un vendedor de Villaseñor De hecho Ese se quedó encargado ahorita De las ventas de los terrenos De Villaseñor Algo que les quiero yo comentar Es que algunos Incluso me han comentado Que han ido con Villaseñor Y los mandan a los barrancos Yo te voy a pasar un tip De cómo le hagas Para que tú puedas Para que Villaseñor Te pueda dar un terreno Un poquito más parejo Un poquito más Harina de calle Yo te recomiendo Que ahorres Que tú vayas A las oficinas de Villaseñor Están allá En las oficinas de Telmex Ahí por la Macloria Herrera Ahí por donde está El edificio de Telmex Ahí están las oficinas Tú puedes llegar ahí Y ya sea que te manden Con un vendedor O yo te doy el teléfono De un vendedor Y tú le digas Que tienes esa cantidad De dinero Para que ya te lleve Él a un mejor lugar A un mejor terreno Él es el dueño De esa agencia No les puedo decir el nombre Pero es una Es como una Inmobiliaria Muy reconocida Incluso a nivel nacional Creo que en Estados Unidos También Y no puedo decir el nombre Lo que sí Lo que sí yo le puedo dar Es el nombre de él Y el teléfono de él Para que ustedes se comuniquen Con él Y la verdad Yo cuando hablé con él Se mira una Una persona humilde Sencilla Y pues lo que Lo que ellos quieren Es vender Entonces si a ti te interesa Quieres vender tu casa Quieres comprar un terreno Quieres asesoría Quieres vender tu casa Él te puede ayudar Y pues te va a cobrar Un porcentaje Amigos también quiero Mandarle saludos Y darle gracias A todos los que Se han suscrito A mi canal Muchas gracias también A todos los que Han hecho comentarios Muchas gracias A todos los que Están pendientes De mis videos Aquí me doy cuenta En los comentarios Me doy cuenta De que Buenos o malos Pero me doy cuenta De que están viendo Mis videos Y pues una disculpa De que no les he hecho Vídeos En la semana Muchas gracias También a Omar Alejandro Muchas gracias Él tiene 4 mil 4 mil 170 Suscriptores A Josh Josh Cota También muchas gracias Un saludo Josh Muchas gracias Por suscribirte A mi canal A Barber Toys Toys De Morelia Muchas gracias Manuel A Sofía 4518 Neko Funco Muchas gracias Muchas gracias A Nico Zeus Muchas gracias Gracias a Ricardo Carranza También Muchas gracias Ahí les Estoy mandando También la suscripción A ver si les aparece Ahí a ustedes Este Yo apenas Ahorita Me estoy dando Cuenta De como Encontrarlos Aquí A BPS Kimberly También Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A Ciefrido Muchas gracias Saludos A Gerardo Parra González Muchas gracias Y espero que les haya gustado Los videos que Les grabé De Mazatlán Muchas gracias También por estar Al pendiente No les iba a grabar Porque quería Pues Disfrutar las vacaciones Con Con mi hija Y la hija de mi esposa Pero También como eran Seis días Era mucho tiempo Lo que los iba a dejar Sin videos Sin contenido Entonces hice lo posible Por Hacerle los videos Esos ahí Como pude Se los hice Espero que les haya gustado Muchas gracias A Luis también Muchas gracias Muchas gracias A Maru Chan Aquí les Estoy mandando La suscripción También Muchas gracias Alexa Capote Muchas gracias A Emma Ibarra Muchas gracias Mercedes Sosa Muchas gracias A Cuco Muchas gracias A Gabriel Muchas gracias A Javier Estrada Muchas gracias A Jras Muchas gracias Unname Unname Gracias También Tomás Arteaga Muchas gracias A María A María Ester A María Ester Villa Muchas gracias Aquí les estoy mandando La suscripción También Ustedes me apoyaron En suscribirse Yo también les voy a echar la mano Para suscribirme Al canal de ustedes A Jena A Jena Muchas gracias Lele 13 Gracias Gracias A Nisan Máxima Gracias A Julián El Panterita Muchas gracias A Sergio Oros Muchas gracias A Fajardo Fernando Muchas gracias Ámbar Muchas gracias Juan García Saludos Muchas gracias Álex Agúndez Villa Muchas gracias Gerardo Hernández Muchas gracias A Graciano Bustamante Muchas gracias Moisés Valenzuela Muchas gracias Santos Sánchez Manuel Almenta Aquí les estoy mencionando sus nombres Y me estoy suscribiendo también Lourdes Olmos Muchas gracias Mar Guevara Muchas gracias Juan Carlos Escobar Carlos Bello Muchas gracias Ay me fui a su canal Ah no es que Le iba a suscribirse Y le abrí su canal Pero Águila Saludos Gracias Edgar Escalante Muchas gracias Audio Valencia Muchas gracias Jazmín Muchas gracias Jesús Daniel Muchas gracias Jesús Daniel Muchas gracias Víctor Olguín Muchas gracias Alodis Chontal De Vuelna Muchas gracias Ay disculpen Mi cara Estoy todo quemado Todavía Si después ya estaba Moreno Y luego ahorita Tengo la cámara frontal Del teléfono No crean que me hace No crean que me favorece Mucho Pero ya quería Ya tenía rato Queriendo hacer un video Así Para darle las gracias A todos los suscriptores A los que están suscritos Muchas gracias Miguel Ángel También Muchas gracias A Gabriel Islas Un saludo Gabriel Gracias por suscribirte A mi canal Pancho Castro Muchas gracias Ahorita les voy a mandar saludos Muchas gracias Juan Francisco Vásquez Muchas gracias A Zepir MX Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Entonces Entonces como ahorita Entonces como ahorita No estoy haciendo videos Voy a aprovechar Para mandarle saludos Y para darle las gracias Y para darle las gracias Por suscribirse a mi canal Quiliberto Romero Me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Que ya les mandé saludos Y que me suscribí también A su canal Para Para este Para no repetir sus nombres Cared LDK Muchas gracias Saludos Brian 2021 Gracias Francisco Álvarez Sayas Muchas gracias El Pana Pro Muchas gracias Letra 631H Saludos Gracias Camisama Papu Gracias Jesús Guizar Muchas gracias Ros Lagunes Muchas gracias Fer Fer Fa D-F-A-S-H Lon Muchas gracias Mervi Blanco Muchas gracias Teresa Lobio Ella también Me hace comentarios Muchas gracias Teresa Por los comentarios Que me has hecho Y gracias También por haberte Suscrito a mi canal Muchas gracias Lire Buni Muchas gracias Lire Guadalupe Carvacal Arelis Solorio Carvajal Guadalupe Carvajal Víctor Neyoy Patricia Sapien Azul FD Juan Carlos Espinosa Arturo García Juan Carlos Espinosa Si cuando los miro Aquí me doy cuenta De quienes son los Que han estado Haciendo comentarios En mis videos Y pues De esa manera Me ayudan En hacer comentarios Y suscribirse a mi canal Me ayudan doblemente Porque a la vez Que se suscriben Cuando me hacen Comentarios En un video Me doy cuenta De que realmente Los están viendo Y la verdad Se los agradezco Mucho Muy bien amigos Aquí les dejo Este video Muchas gracias A todos los que Se han suscrito A mi canal Muchas gracias Se los agradezco Mucho Este Muchas gracias A todos los que hacen Comentarios Este Pues ahí en la semana Ahí en la semana Ahí les voy a Grabar Ya sea Muy bien amigos Este video Era para eso Para mandarles saludos Darles las gracias Por suscribirse Por hacer comentarios Y pues también Para decirles Repetirles Que si hay terrenos Si hay terrenos Disponibles Si hay terrenos Financiados Si hay terrenos Este De contado Casi ya no Ya no he tratado Ese tema De los terrenos Porque de hecho Tengo una lista Aquí de varios Que iban a venir De varios que Según estaban Interesados Pero Ya no me comentaron No me siguieron Comentando Por eso es que Ya casi No he hablado Casi Del tema Referente a los terrenos Este Pero este video Para eso era También para Pues mandarles saludos Y darles las gracias Y darles un poquito De información Acerca de los terrenos Y Pues aquí les dejo Este video Muchas gracias Dios me los bendiga a todos Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós